¡Suscríbete al canal! Del 13 de octubre al 3 de diciembre seremos la sede del arte y reuniremos al talento, la memoria y las tradiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Está bien hablar de amor. Con una desconocida. Tienes razón. Eso me horroriza. El horror. El asco. El asco. Es por el clima. Cierto. El clima es asqueroso. No se puede salir. Tanto sol. Tanta lluvia. ¿Viste el otro día que lloró conocido todo? Y se salió toda la mierda. La mierda es asquerosa. ¿Te parece que está bien hablar de mierda? Por un desconocido. Yo creo que no. Las formas. Las formas. Unas. Y tú, ¿me quieres coger? Soy un hombre. ¿Y qué tipo de respuesta es esa? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Claro, tienes razón, soy una dama. Yo soy un caballero. Las formas. El clima. Es una buboquería, me tienes tala mala. ¿Es un caballero? ¿Cómo se es un caballero? Háblame del clima. Los caballeros hablan del clima. Y respetan las formas. ¿Qué cosas las formas? ¿Se un caballero? Hoy es un bello día. Y bello, ¿cierto? Hermoso día. Envidiable. Sobrino. Tampoco, no exageres. Pero los caballeros exageran. ¿No has visto cómo se quitan el charco y lo ponen en el charco para que la dama cruce sin ensuciarse? Es cierto. No quisiera salir a la calle sin ensuciarme. También. Es que la ciudad está hecha una porquería. A donde quiera que vayas, te manchas. Te encuerzas. Después de que llueve, hay mierda por todos lados. Quedamos en que no íbamos a hablar de la mierda. Es cierto. La mierda. ¿Qué mierda? La mierda es una mierda. Pero la hay por todos lados, ¿ya viste? Vas por allá, mierda. Vas por acá, mierda. Vas por el otro lado, más mierda. Por eso me gusta esta banca. No tiene mierda. Por eso es mi favorita. ¿Y las otras? ¿Por qué son tus favoritas? Quedamos en que no podía tener más favoritas. Pero las tienes. ¿Y tú no tienes más bancas que sean tus favoritas? No. Claro que no, eres mujer. Las mujeres tienen solo un favorito. Un favorito. Un favorito. Dos. Quizá dos. Pero nunca más de tres. Es un problema de semática y de matemática. Como el clima. El clima. El clima. Ah. Ya no. Ya no se puede salir. Por el clima. Por el clima. Es inmundo. Pero es que tampoco se puede estar adentro todo el día. Pues no. Por eso salgo. Me siento en esta banca. No tiene mierda. No tiene mierda. Es mierda. Es asco. Ay, el asco. Estos días han estado de asco. Cuando tengo miedo, salgo. Y me ven para sentar en esta banca. Esta banca es buena. Si. Es buena. Es segura. Entonces. ¿Hace cuánto que tienes miedo? Desde que murió mi abuela. ¿Y a qué edad? A los 87. No, no, no. ¿A qué edad tuya? Ah. Hace algunos años. ¿Cuántos años tenía? No es bueno saber eso. ¿Por qué? Los caballeros no tienen memoria. Y las damas no tienen edad. La edad. Siempre la edad. Los años. La evolución. La evolución. Yo salía a la calle sin miedo. Mi abuela me llevaba al parque. Y ninguna de las dos tenía más miedo. Yo jugaba. Ella tejía. ¿Qué tejía? Cobertores de lana. ¿Por qué? Porque los regalaba. Tejía un cobertor de lana y luego lo regalaba. A mí solamente me regaló uno. Era muy bonito. ¿Tenía flores? No. Tenía lana. Sí, sí. Pero tenías dibujitos ya con flores, caballos, quesos. ¿Cómo iba a tener quesos? Los dibujos de quesos. ¿Y te parece que los quesos son bonitos? Los sabrosos. Además, yo no veo la diferencia entre bordar flores, caballos, quesos, dragones, manatíes, edificios de 30 pisos. No bordaba. Solo tejía. Con lana. Solo con lana. Porque abriga. Muy abrigadora la lana. Claro. Para este clima. Cuando hace frío, porque cuando hace calor, ¿para qué diríamos que eres un cobertor de lana? Pues hacía para la gente que había sido arrojada al mundo. ¿Arrojada? Estúpida. Leía mucho tu abuela. Sí. Leía mucho. Cuando no tejía, te jodías. Y si le sobraba un rato de estar tejiendo y estarte jodiendo, leía. ¿Poicía? ¿Poicía? ¿Pilosofía? No. Leía la nota roja. Novelas de amor y libros de física cuántica. ¿Cómo importa tu abuela? Para nada. Era muy estúpida. Pendeja pendeja. Por eso leía. Un día me dijo, mi hijita, yo soy muy pendeja. Por eso hago nomás leo sobre las cosas que no entiendo. Yo no entiendo la violencia, yo no entiendo el amor, y mucho menos la física cuántica. Leer para no entender. Eso hacía. A veces se lee para no tener miedo. Pero no me funciona. Por eso mejor me salgo y me debo sentar en esta hora. Para no estar adentro. Porque eso estar adentro también da terror. Y estar afuera. ¿Por qué cosas tan terribles? Eso estar afuera. Bueno, afuera uno ya no entiende nada. Aunque lea. Antes salía con mi abuela y no tenía miedo. Pero se murió. Y ahora tengo miedo. Antes y después. Eso es la evolución. El tiempo. ¿Qué tiempo hace? El clima, viste. El calor. Espantoso. La lluvia. Terrible. El frío. Tremendo. La evolución. ¿Cómo es que todo evoluciona? Es increíble. Increíble. La mar se abra mucho ya. Por el amar. Sí. Pobre. Yo. Yo. Solo salgo cuando. Tengo asco. Tengo asco. ¿Y por qué te da asco? No sé. Los periódicos. Los periódicos. Pero no. Quedamos que no íbamos a hablar de política. Yo solo dije en los periódicos. Pero los periódicos. Solo hablan de política. Tampoco vamos a hablar de fútbol. Tú eres mujer y yo soy hombre. ¿Y las mujeres no podemos hablar de fútbol? Sí, pero no con los hombres. Es indecente. Indecoroso. Los periódicos también hablan de religión. Solo los de derecha. Los izquierdas hablan de los derechos de la mujer y el aborto. ¿Pura porquería? Y uno tampoco puede hablar de religión con una mujer. ¿Por qué? Porque no, no coge. Claro. La culpa. ¿La culpa? ¿Cómo está la culpa? La culpa es como el clima. ¿Y qué tiene que ver la culpa con el clima? ¿Cómo que tiene que ver? Tiene todo que ver. ¿No has visto cómo la culpa se parece al clima? ¿Eh? ¿No te das cuenta? ¡Claro! Te digo. Pero si es tan claro. Clarísimo. La culpa y el clima. ¿Cómo lo había pensado? Uno sale a la calle, ahí está la culpa. Y eso te da asco. ¿Y el asco qué tiene que ver? Pues dices que solo sales a la calle cuando te da asco. Pero no confundas. Tengo miedo. Tengo culpa. Pues yo tengo... Salgo y me vengo a sentarme. Asco, culpa y terror. Eso es lo que tengo. Pero cada una de mis bancas favoritas es para cosas distintas. Uno es para el asco, otra es para la culpa y la otra es para el terror. ¿Y esta cuál es? ¿Qué sé yo? Son todas lo mismo. ¿Estás enojado? Estás encabronado. ¡Qué puta! ¡Me encabro, doctor! Conmigo. ¿Por qué las mujeres creen que tienen que ver todo lo que a uno le pasa? Si uno amanece encabronado, no es por ellas, es por el mundo. Uno puede estar encabronado por el mundo, no necesariamente con ellas. Si uno llega a la casa encabronado después de un día de trabajo para que venga la mujer, no es por ella. Es por el puto mundo. De eso ustedes no lo pueden extender. ¿Estás casado? No. ¿Solteño? A veces. ¿Mi abuela? Lamentaba a la madre al carnicero cuando se sentía mal. Ella, el carnicero. Ella. ¿Y por qué el carnicero? Porque ahí estaba. ¿Le dolía la panza? Lamentaba a la madre. ¿Le dolía la cabeza? Lamentaba a la madre. ¿Se cortaba con el cuchillo? Lamentaba a la madre. ¿Se zurraba en los calzones? Lamentaba a la madre. ¿Se ganaba dinero en el raspadito? Lamentaba a la madre. ¿Y eso? Pues estaba vieja. Lamentaba a la madre. Lamentaba a la madre. ¡A ver! ¡Insúltame! ¿Me va a ayudar? ¡Insúltame! Me da pena, nos acabamos de conocer. Pero no, no nos acabamos de conocer. Somos desconocidos. Insultame y yo te insulto. Idiota. Tarada. Estúpido. Pútrida. Pútrida. Desvergonzada. Danlas planas. Culo ancho. Come mierdas. Come mierda. Pito flojo. Puta de media cuadra. Saco de mierda. Mierda te saco y que afloja la parte. Los huevos. Que son para lo único que sirven. Perra malparida, cerebro de compite. Vete mucho a la mierda de donde saliste. Y ponte un girasol en el arro, a ver si así alguien te sonríe. Con mi cara de cerdo castrado. Nalgas de burócrata municipal. Un poco de peluquería. Usado del espiércol de un chango con mi certería. Métete un puño por el hocico. Y otro por el pulpo. Para que explote de tanta cagada que tú estás dentro. Y no te despliegas en el coño de tu mamá. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tengo una erección Por un momento me pareció que estábamos diciendo poesía Poesía con este clima ¿Qué poesía surgirá de este caos? No, 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 la poesía no surge del caos ¿Y el dioses? Caos en el rato de los no sincronos Ay, no, no me interesa Hay que saber si es la genealogía para saber quién encuentra las musas Es demasiado racional, no me interesa Mejor es que hablar del clima Aquí sí se puede hablar del clima Uno con los extraños siempre habla del clima Si estás en la mesa, no se habla del clima Si estás en la clase, no se habla del clima Si estás en la oficina, no se habla del clima Si estás en la cama, no se habla del clima Uno con los extraños no habla de poesía Podría pensar que uno está al oro O que es estúpido O un degenerado O un maliviente O un poeta ¡Jesucristo en pelotas nos apare! Uno habla del calor, del frío, del ayuno Del smog De las desviaciones que hacen en las maravillas Pero este lugar, lo que parció en aquel puente esta mañana Que quedamos en que... No, 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 pero yo hablo de la manta Con un mensaje ¡Shh! ¡Ay, un mensaje, mi amor! ¿Qué decías? No sé No me acuerdo Uno no recuerda el mensaje Solo que fue escrito con amor Y se imagina que pudo haber sido de algún admirador secreto para mí Una ama a los admiradores secretos Pero luego les ves la cara Deja de ser secreto Nada, se les enamora Es mejor que sean secreto Los admiradores secretos Los mensajes secretos Los mensajes secretos Los mensajes secretos Los secretos ¿Cuántos secretos? Todos tienen secretos Todos tenemos secretos ¿Tú no tienes secretos? Claro ¿Y por qué dices todos tienen y no todos tenemos? Porque si digo que tengo secretos ya no serían secretos El clima no es como los secretos No, no, el clima no Pero el clima está cargado de secretos Eso sí Uno se asoma por la ventana y ve que todo el clima tiene secretos La lluvia tiene el sol secreto El sol tiene el frío secreto No entiendes nada Eres hombre Los hombres no entienden Los hombres no entienden y las mujeres no explican Por eso el clima tiene secretos Y luego viene la lluvia y desentierran los secretos Y se salen flotando por las calles Y todos van reconociendo sus secretos Y los ven ahí a la vista de todos Por eso mejor dejo que sigas flotando Y se los lleve la corriente La mierda No, los secretos No, 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 la mierda Se sale por las alcantarillas Mira Ahí va mi mierda La reconozco porque yo no me la traer Es una bestia No reconoces la poesía Tampoco vamos a hablar de poesía Quedamos en eso El fútbol, la religión, la poesía y el sexo al final Siempre se transforman en política Y todo lo que se hace en política al final Se hace mierda No se hace mierda Evoluciona el mierda ¿Te parece que eso es evolución? Hacerse mierda es evolución La evolución es progreso Darwin nunca dijo eso En todo caso me subo al edificio Me tiro y hago mierda Y así evoluciono La evolución es el tiempo Y el tiempo se descompone Cuando el tiempo se descompone Ese mal clima Como en esta ciudad El clima siempre es un asco El asco Siempre es un asco Tengo asco Hoy hace mal clima Y tengo horror Por eso uno sale a la calle Por eso una no sale a la calle Por el horror ¿Pero el horror dónde está? ¿Está afuera o está adentro? No, no, no El horror está nomás Arrojado a la calle Como un perro muerto Y como nosotros fuimos Abojados al mundo Y sin un cobertor de lana Uno va caminando Tan tranquilo Y de repente ¡Sas! Un perro muerto ¡Qué asco! Pero cuando está vivo Te dan ganas de acariciarlo Y de llevártelo a tu casa ¿Qué pasó perrito? ¿Me mueres la cola? ¿Me estás hablando a mí? ¿Quieres que te lleve a la casa? Los perros no hablan Pero mueven la cola Y cuando mueren la cola Hablan ¿Los perros hablan con la cola? ¿Pero quién eres? No tienes dueño Y los acaricias Y se sonríen Sonríen con la cola Cuando están muertos Todos hinchados Con los ojos saliéndose De las cuencas Y la cola pieza Ya no te dan ganas De llevártelo a tu casa Te dan asco Y que se queden afuera ¿Ya ves? ¿Cómo se hay diferencia Entre afuera y adentro? Fuiste tú la que preguntaba ¿Dónde quedó el perro? Ahí estaba Bien bonito Moviendo la cola Y de repente ¡pum! Pasa un carro Lo apachurra Se acabó el perro El perro sigue ahí Ahí está su cabeza Su cola Sus patitas Ahí está el perro Pero el perro ya no está ¿El alma? No Yo dije el perro Tienes que volver a la religión Yo no hablo del alma Ni sé si existe el alma Solo sé Que ahí está el perro Pasa el carro Y ya no está el perro Pero el perro está ahí ¿Me sigues? Es un desecho Es un desecho Ya no es un perro Es un despojo Un desecho Cadáver Cadere 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 Se cayó Lo arrojaron Como nosotros fuimos arrojados al mundo Estúpidos Excretados Defecados ¿Y sin el cobertor de lana? Por eso mi abuela Hacía fúmicas de lana Era una sabia tu abuela Pero mi Dios Estúpida Pendeja pendeja ¿Qué hacías con el cobertor de lana? Recudría Del mal tiempo ¿El clima? Del tiempo ¿Qué tiempo aquel? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto clima? El cobertor de lana era para el tiempo ¿Qué cosa es el tiempo? Nada se le escapa Es como mi madre Nada se le escapa Uno hace algo y ella Pachaca en la cabeza Uno apenas está ahí Pero el tiempo ya estaba antes ¿Te fijas? Pasa a un lado Ahí está el tiempo Te quedas Ahí está el tiempo El tiempo es como mi madre Y cuando hacía el tiempo Ahí estaba mi cobertor Desnuda, desnuda El cobertor al arriba Y me tumbaba sobre mí misma Y me contemplaba Desnuda Desnuda de mí Abría los dedos Y mojaba las uñas Contaba las veces Una vez Dos veces Tres veces Y así me iba derritiendo Por debajo del cobertor El cobertor Que se volvió un descobertor Porque encontraba mis lunas Y lunares Y ahí estaba Desnuda, desnuda Y encontrado sin buscar Porque de pronto Mi ombligo ya no era el centro Pues yo ya no estaba Era Ya no estaba bajo el cobertor Era bajo el cobertor Y el tiempo no pasaba Ni se detenía El tiempo era Así era la era del cobertor Cuando hacía tiempo ¿Otra erección? ¿Erección? 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 No Yo no Porque eso fue muy triste ¿Triste? No, triste no ¿Entonces? ¿Triste? ¿No entiendes? Soy hombre Idiota Bruto Estúpido Pendejo, pendejo No me gusta este clima Al rato Al rato cambia No cambia No cambia Evolución La evolución Es progreso Mi abuela murió de progreso ¿Al tal progreso? Se murió de progreso Es distinto Progresó, progresó Hasta que fue ¿Se murió? Se hizo mierda Salió por las alcantarillas En un día de que Me avergocé de ella Cadáver cadere Cadáver cadere Cadáver cadere Cadáver cadere Me dio la culpa La culpa es como el clima ¿Te fijas? Igualita Idéntica Análoga Isomórfica Como el clima Me duele este clima Como el clima ¿Cómo? En los tobillos En las rodillas O como las ramas Pendejo, pendejo Yo conocí a una señora que le dolió su nombre Me duele la sangre Es una aspirina Me duelen las ganas Me duelen las ganas No te sostén Me duelen las calles Me duelen las calles Vacías, pero con qué Semáforos y puentes Atravesados Y el aire de este clima Que no nos deja respirar Sales afuera y te ahonas Sales adentro Te asfixias Sales por encima Y el aire de este clima Tiene tanto polvo Vergüenza y azufre Que la nariz se pone a las rodillas Si este clima en estos días ¿Quién me va a decir? Me ha hecho oloros Nunca le afina Tanto se descompuso el clima Tanto se descompone el tiempo De evolución Y nadie en la China Unos dicen que el huracán Otros que la canícula Que si los polos se derriten Que si las ballenas Los enemas Las dietas Los mercados Las bolsas Los zapatitos Me aprietan Y las medias me dan calor El calor Es insoportable Con este clima Me da un dolor Me da un dolor de muelas En el corazón Ciencias Me da un dolor de muelas Y la un dolor de muelas De un dolor Que si las malas Se descompone el pelo De un dolor de muelas En el dolor de muelas ¿Por qué querías que tuviera una elección? ¿Yo? Ah, hace rato. Yo no quería. Solo pregunté. Ah, pero si preguntaste es porque te interesaba. ¿Te parece correcto hablar de elecciones con una desconocida? Yo creo que no. Las formas. La decencia, el decoro. ¿Qué cosa? Las formas. Las estructuras. Las formas y las estructuras. Somos desconocidos. Me gustan las elecciones. Son bonitas. Sí, son bonitas. Y elegidas. Hasta me parece que son un poco ingenuas. Un día, yo tuve una elección. ¿Cómo? En la boca. Sabía como a... Lenta. Decepción. Sí, a veces pasa. Quieres salir corriendo. Y luego, la culpa. ¿Tú también tienes que usar? Sí, a veces pasa. ¿Sabes lo que pasa? Es que... La elección requiere de sangre. ¿Sangre? Mucha sangre. Y bueno, dependerá del tamaño de la elección. Si es mucha o es poca. Pero, claro. Todo en proporción. La proporción, es cierto. Algebra y que me tira medida y proporción. ¿Mucha sangre? Poca sangre. Pero sangre, al fin. La erección necesita sangre. La eyaculación necesita sangre. La penetración necesita sangre. La penetración necesita sangre. El placer necesita sangre. La violación necesita sangre. Para cumplirse necesita sangre. Para elegir hace falta sangre. Y la erección ya no es tan interna como yo pensaba. Ahora más bien me parece que es un poco perversa. Pero es bonita. Simpática. Divertida. Perversa, perversa. La erección es progreso. El progreso es perverso. ¿Cómo va a ser perverso? El progreso es un pervertido de mierda. ¿Cómo de mierda? ¿Cómo te atreves? El progreso me mira de una forma. ¿Qué forma? El progreso me mira de una forma asquerosa y lo siento ahí. ¿Ahí? 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 En la ventana. En la cortina del baño cuando voy caminando. El progreso solo piensa en hacerme porquerías. Me mira y siento sus porquerías. ¿Porquerías? Porquerías. Suciedad. Pero grandes. Grandes. El progreso me mira y se desborda. Y le veo en sus ojos cómo quiere hacerme cosas grandes, abundantes, gigantescas, poderosas, soberbias. Y mira, siento cómo se le desliza la mano invisible bajo mi balda. Es un fantasma me recorre fuerte. El progreso es un perverso. Me quiere hacer mierda por dentro. El progreso es la erección de Dios. ¿De qué queramos entenderte? Ay, sí, sí. ¿Y luego? Ya. Bueno. Perfecto. Se hace tarde. ¿Para qué? Pues no sé, pero ya debe ser tarde para algo, ¿no crees? Sí. Cuando uno vive aquí siempre se hace tarde. ¿Ya es tarde? Muy tarde. ¿Qué rápido se hace tarde? Uno está caminando y de repente ve que ya es tarde. ¿Uno se levanta y ve que ya es tarde? Uno de repente piensa y ve que ya es tarde. No, usted va a ver. ¿Y se da cuenta que ya es tarde? Uno está ahí, tranquilo, sin molestar a nadie. Y de repente, ya es tarde. ¿Qué troncos es ese tarde? Como se ve prima, ya es tarde. Es muy pronto para el deseo. Y muy tarde para el amor. Quedamos en que nada de amor. Es indecoroso. Somos desconocidos. ¿Eso del deseo era una canción? Las formas. Las formas y las estructuras. Las formas. Chicos. Las formas. Las formas. Las mujeres. Las habitaciones. Que la hora de tener la manera. La vida es como una canción Oh, yeah, yeah, at last The stars above the blue My heart was wrapped up in clover The night I looked at you I found a dream that I could speak to A dream that I can't hold my own I found a thrill to press my cheek too A thrill I am never known Oh, yeah, yeah, you smile, you smile Oh, and then the spell was cast And here we are in heaven For your mom At last Oh, and then the spell was cast ¿Está bien el amor? Pero no con este clima Tienes razón, no con este clima No se antoja con este clima ¿Y sin cobertor de lana? Yo nunca tuve cobertor de lana ¿Ena no se puede enamorar sin cobertor de lana? Menos con este clima Este clima corta ¿Quién es cierto? Corta Yo una vez miré un cuchillo Con este clima se me antoja un cuchillo Un cerdo y un cuchillo No, el cerdo no se me antoja Pero el cuchillo No, no, yo te hablo de otra cosa ¿De qué? Del cerdo y del cuchillo ¿Cuál cerdo? Porque las mujeres no entienden Ustedes no saben de cuchillo Pero sí de cerdos Somos hombres, son unos cerdos No, yo te hablo del cerdo que fue picado por un cuchillo ¿Picado? Cortado Mordido Desplazado ¿Y cómo? Ahí estaba el cerdo ¿Dónde ahí? Ahí, tirado Arrojado Descumpido Ahí estaba en el mundo Y de repente Vio un cuchillo Pulido, brillante, filoso, atractivo El cuchillo le dijo al oído ¿Qué es un cerdo? El cerdo se quiso volver cocino Sintió que se le freía la manteca Sintió que se le prensaba el chicharrón Y un calor agudo le recorrió las carnitas Y cuando el cerdo le quiso contar su vida El cuchillo ¡SAS! El cerdo le entregó su vida Y el cuchillo le sacó el corazón Lo partió en dos, en tres, en cinco, en diez Quince, en veinticuatro, en cincuenta y ocho En trescientos pedazos Allá van las tripas Allá van la jeta, las clarillas, el lomo, las tortillas, las piernas Le separaron cabeza, huevos y corazón El cerdo hecho pedazos y ni cómo volverlo a pegar Esa fue la vez que el cuchillo No lo has vuelto a ver Jamás Pero de verdad, por ahí Ambrido, brillante, filoso, atractivo Por ahí cortar el aire, sirvando una canción ¡Áplica! Y recuerdo la sangre del cerdo Arrastrándose hacia el drenaje roja, roja Como diciendo Yo solía ser un cerdo Y ahora solo soy mancha sin voz ¿Qué pasa? Nada ¿Ah? Nada Cuando las mujeres dicen que no les pasa nada Es que me enamoré Los hombres se callan cuando una se enamora No, no es eso Perdón No era amor Era un gas Siempre se me confunden Yo una vez me encontré un billete en la calle Y pensé que era amor Pero aquí ya es tarde Se está haciendo tarde Demasiado tarde ¿Es tan tarde ya? Tardísimo ¿Qué es por encima? ¿Te fijaste cómo se parece a la culpa? Eso yo te lo enseñé A mí me da culpa cuando un hombre se enamora de mí Porque no me puedo enamorar de él Entonces no es culpa No es soberbia La adicción es un síntoma de la soberbia El progreso es soberbia Decir adiós es soberbia Poder decir adiós No es soberbia ¡Es amor! No, esa es otra canción ¿Qué poesía es lo final de este caos? Final de con la poesía Mi hija no puede estar adentro ni afuera por tu clima Por este clima Solo nos queda la poesía Nos queda la soberbia La soberbia nos trajo este clima La poesía no es como el clima, ¿no? La poesía no La poesía no Absolutamente no La poesía ¿Qué cosa en la poesía? Poesía Pero no se debe de hablar de poesía con un desconocido La poesía no tiene clima Pero tiene clima Entonces es como la erección No No Es como la herejía ¿La poesía? Pero también requiere de sangre Pero no de una sangre que inflama Sino la sangre necesaria para el truco Ah, eso también es un discurso La poesía no es progreso Pero tiene progresión Tiene rima, ritmo, verso y merida Eso es muy racional Es estúpido y irracional La poesía es geometría Merida y proporción Eso es muy triste Es estúpido y es triste Hay que cuidar las formas Las estructuras No, ya no ¿No? Pues no No es negativa No es negativa Es negación Pero la respuesta a la pregunta siempre es no Ay, no entiendes nada Si, pregunto La respuesta no es negativa Es la negación ¿La negación? No se responde ni sí ni no Sino la negación ¿Y cuál es la pregunta? Ay, no importa la pregunta La pregunta siempre es la misma ¿Pero cómo es la negación? La negación es poder decir basta ¿Y la poesía dice basta? La poesía Es la negación de la negación No es progreso Es progresión No es erección Es herejía La poesía La poesía chilla Y se esconde por los rincones Como la muñeca fea Es una puta callejera Con celulitis La poesía tira la mano Y esconde la piedra Entonces ¿Para qué carajos Quiere uno la poesía? Porque si sales a la calle Con ella La gente no te mira Y puedes gemir Basta Y puedes aullar Esta mierda es mía Y puedes sentirte orgullosa Al menos por un día De no servir absolutamente Para nada Inútil total Es como el picante No nutre No pacha el sabor real De la comida Te destroza las entrañas Araña e inflama Se me atrojó la comida china ¿No traes algo de poesía? Ya no tengo Te la robaron Busquemos a un poeta Los poetas me dan asco Son unos imbéciles Idiotas Estúpidos Taralga Pendejos Pendejos Odio a los poetas Lo que a mí me gustaba Era la poesía A mí no me gusta Pero se me atrojó Y con este clima Con este clima Si algo puede parecerse Al conventor de lana Es la poesía ¿Quién te la robó? No sé Yo aprendí Que cuando tienes algo Y no lo encuentras Es porque te lo robó La política No tienes esas cosas Es mejor hablar del clima El clima A mí a perder el clima ¿Qué? ¿Qué es así el clima? Ya ni se puede hablar del clima Con este clima Este clima te cierra la garganta Este clima te atrofia los pulmones Este clima Te seta los labios Este clima Ya ni se puede pensar con este clima No se puede vivir con este clima No se puede salir Ni estar adentro todo el día Te penetra en las casas Y en las cosas En las tritas Todo patas arriba ¿Y si nos vamos a coger? Con un desconocido Pues si no se puede coger Con nadie ¿Qué mejor que con un desconocido? Al menos Primero un besito ¿Está bien? Pues no está bien Pero es suficiente Vamos Al menos así podré gritar un poquito Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.